Hola, un cordial saludo. El próximo Facebook Live de Fenas Call será el 16 de septiembre a las 4 de la tarde, en el marco de los 90 minutos de los derechos. Allí se hablará el tema de intérpretes sordos e intérpretes oyentes en el camino de la inclusión. Tendremos invitados intérpretes sordos, también intérpretes oyentes, y allí hablaremos sobre el rol del intérprete, el pasado, el presente y el futuro de la interpretación. Además, se hablará sobre la situación actual de la formación como intérprete y el trabajo como intérprete, y si las personas sordas que son intérpretes están accediendo a la formación y al trabajo en el marco de los derechos. Ese día podrás dejarnos tus comentarios. Recuerda, 16 de septiembre del 2021 a las 4 de la tarde. ¡Te esperamos! Colombia por una toma de conciencia. Sin derechos, no hay inclusión.